Ya tengo mi formulario, a ver qué pasa Voy a escoger los caballos del 5 y 6 Con un 5 y 6 que agarre yo hago mi casa Para yo poder casarme y tener mujer Yo quiero ser millonario, tener fortuna Yo quiero que se mejore mi situación Con un 5 y 6 que gane voy a la luna Me voy al lejano oriente y hasta el Japón El 5 y 6, el dinero, el 5 y 6 El 5 y 6, el dinero, el 5 y 6 Y ahí está la arrancada Bastante pareja por cierto Vámonos con los punteros El Tortillo Tito hace el número 1 Nayego Alicia le sigue y el Saino Anacobero Va en tercero, va de tercero A la altura de los 800 metros se cambian posiciones Ahora Alicia ataca y pasa al primero Tito al segundo y el Anacobero Caballo Viejo quedó en la página 2 Le siguen en sucesión Tarzán, Pompeyo, Pajarito Hurtado, Carlitos, Benberto, Caballero, Lalo y Armandito Que casi no se ve Vamos a doblar la curva y ahí se van abriendo Tarzán, Pompeyo y Pajarito Hurtado Vamos con los punteros de nuevo Ahora Carlitos pasa al primero Y está un cuerpo a cuerpo con el caballo justo Que se me olvidaba mencionar Sacan 1, 2, 3 cuerpos de ventaja Y ya faltan 200 metros Siguen cuerpo a cuerpo Y ahí van entrando en la meta Qué duelo señores No se sabe quién es quién Llegamos a la meta Y ganó Tendremos que esperar Es un foto finish Ah, pero si ahí llega otro Los colores, sí, los colores Ah, pero si ese es el chinche Ah, ha, 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 ha ¡Gracias por ver el video!